Posa Azul, Cuatrociénegas, Coahuila. A nueve kilómetros de Cuatrociénegas, en el kilómetro 90 de la carretera federal 30, está Cuatrociénegas, Coahuila. Y se encuentra este sitio, que se llama Posa Azul. Cuando llegamos, antes de ver la Posa Azul, nos encontramos este lugar muy bonito. Vean estas aguas cristalinas. Muy bonita. Y dije, wow, qué espectáculo ver un agua tan limpia y tan cristalina. Vi algunos pececillos, me acerqué y quise meter mi cámara para poder captar por dentro, para que vieran el tipo de flora que se encuentra adentro. Vean, qué bonito, bien cuidado con peces. Pero esta no era la poza. Cuando uno entra, primero se encuentra este lugarcito. Así, obviamente, es agua nacida. Muy bien, cuidado, no podemos accesar. Solamente mirarlo. Y después entramos unos tres kilómetros más adentro para entonces sí encontrar lo que viene siendo la poza, que ahorita les voy a mostrar. Esta área la van a encontrar primero. Como les digo, esta todavía no es la poza. Aquí nada más es una parte como de un río. Y bueno, amigos, vamos llegando a un lugar que se llama Poza Azul. Parece que es un lugar solo de observar. Pero quise venir porque quiero decirles que realmente vale la pena. Vale la pena porque es un lugar que uno no conoce. Es una experiencia de unas cosas que no vamos a encontrar en ningún lugar. A lo que me refiero a que vale la pena es, una, por la distancia que recorre a veces uno, y dos, por los accesos. Nosotros a veces venimos con muchos niños y pues la verdad es que a veces pues no, puede ser que no valga la pena lo que te cobran por eso en el sentido de que pues este creo que solo es un miraduría. O sea, no te puedes meter como tal. Entonces sí es un espectáculo total, pero creo a veces que hay pues cosas exageradas. Ahorita les voy a decir y les voy a contar eso que viste. Tras una cortina de juncos se localiza la extraordinaria Posa Azul. Una maravilla natural, cristalina y con una profundidad de 5 metros. Alberga una de las riquezas de flor y fauna más grandes de todo el estado de Coahuila. La fosa forma parte de una red de torrentes subterráneos que dan paso a un mundo secreto y fascinante, bajo los colores que se dejan ver. Miren, aquí es como van a encontrar este lugar llegando a la poza. Hay un pequeño mirador, como pueden ver aquí. Yo esperé un poquito porque había bastante gente y pues no quería acumularme entre la gente, pero empiezan a ver el espectáculo de este lugar. Sé que verlo en cámara no es lo mismo que verlo en persona, pero créanme, todos los colores que están mirando en vivo es algo que dudo mucho que podamos ver frecuentemente. Es algo irreal. Es una cosa espectacular, la verdad. La gama de colores que van de azul zafiro al turquesa. El agua entra por una cueva subacuática y sale por otra y permanentemente se renueva como parte de esta misteriosa red de torrentes subterráneos que fluyen interconectados y alimentan cada poza. Vean qué maravilla. Exactamente el punto central donde está más lo azul, ahí es la poza. Esto que ven aquí es poza azul. Además que tiene una temperatura, es caliente, es caliente. En realidad esta agua es como termal, vamos a decirlo así. Entonces realmente verla vale la pena. Me encantaría que todo el mundo tuviera la oportunidad de poderlo verlo con sus ojos porque de verdad es un espectáculo muy bonito de la naturaleza. Esos colores, el ver limpio todo en este lugar. Aquí nos dice que está a 32 grados y la profundidad de 5.3 metros y también nos muestra la diversidad de algunos peces y animales, vamos a decirlo, marinos ahí que habitan. Vean esta toma, no, wow. La verdad es que aunque parezca algo pequeño el verlo, bueno, creo que vale la pena. Y bueno amigos, pues ya dejamos poza azul, me quedé un poco sin batería. Ahí les va mi veredicto. Yo como turista, vale mucho la pena verlo, que tus ojos puedan mirar ese espectáculo en el agua. Nacida, todo padrísimo, un color impresionante que yo creo que mucha gente nunca lo va a ver. Así es que es un placer poder verlo, la verdad sí te sorprende. Ves y dices, ay, solo es eso, y cuando te asomas dices, no inventes, esto es una maravilla. Eso está perfecto, es una maravilla. Lo que no me parece a mí tan adecuado es el precio. Cobran 100 pesos, pero yo creo que no te estás ahí ni 10 minutos. Literalmente lo miras o te tomas las fotos que hacen lo que más tardas y ya. Entonces, si tú vienes a lo mejor solo y dices, ay, pues 100 pesos, sí, pero son en las dunas, 130, 100 pesos acá, 80 pesos. Entonces, si tú quieres hacer como el recorrido aquí de las cuatro cienegas, yo creo que deben tener un poco más, ser accesibles. Porque a veces no solo eres tú, hay gente que tiene tres hijos o cuatro y no los puede dejar. Entonces, yo creo que en esta ocasión, esta belleza vale muchísimo la pena que vengan a verla. Pero sí siento yo que, pues, Coahuila, el estado, debería ser un poco más accesible en esto. Ahora no sé si sea una propiedad privada y que alguien, sé que las dunas, creo que sí es una propiedad privada, no lo sé. Pero sí creo que podría ser un poco más accesible para que hubiese más oportunidad. Incluso que de las mismas gentes que viven aquí pudiesen venir. Porque yo les aseguro que muchas personas, por esa razón, pues es que no vienen. Imagínense si son cuatro o cinco de familia para estar 15 minutos o para la fotografía. Pues sí, es complicado porque, pues, hay que comer, el gasto de gasolina y de muchas otras atracciones. Entonces, déjenme dicho, si ustedes han venido, es una cosa divina. Eso no le quita que valga la pena porque vale la pena venir. Pero desgraciadamente por esta y algunas otras razones, pues, a lo mejor muchas personas no han podido tener ese acceso. Así que nos vemos en un próximo video. Sigan viendo porque les estoy diciendo realmente si valen la pena ciertas cosas o no. Y por qué creo que sí y por qué creo que no. Y ustedes déjenme dicho su opinión. Todas las opiniones son validas. Síganme por mi otro canal. Chao. 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 Gracias por ver el video.